Nosotros decidimos ayudar, aquí está el director general de la Comisión del Agua, Germán Martínez. Decidimos apoyar de inmediato para que no se padeciera de falta de agua en esta temporada. Fue difícil, se han llevado a cabo acciones conjuntas con el gobierno del estado y también me tocó hablar con los empresarios de Nuevo León, lo ha hecho el gobernador. Y ellos han ayudado, han aportado una cantidad importante de agua y se ha aplicado una estrategia que considero efectiva. Se ha manejado bien el problema, esperando que se tenga abasto de agua suficiente una vez que se termine la presa, libertad, y otras acciones que tiene contemplado el gobierno del estado, el tratamiento del agua y que pasemos estos, yo optimistamente pienso, dos meses, porque ya viene la temporada de lluvia y hasta ahora vamos bien, se pensaba que iba a complicarse la situación, que se iba a agravar la situación. No quiere decir que no haya problema de abasto de agua, sino que se… No quiere decir que no haya problema de abasto. Gracias.